Pero me vale, mientras no tenga gelbel, claro, porque si me tira el tóxico, allí estamos de las mismas, creo que no tenga ningún ataque de tipo roca, tío. Tiene 10, me roba el objeto, tío, me roba el ser truper. Hostia, combate, no me jodas, se me han acabado los streamers feed, tío. Muy buenas a todos, gente, bienvenidos, soy MachaCasador y estamos en Pokémon Soundland, señores, ni más ni menos. Hoy es viernes y toca el reto de la semana, y esta semana os traigo un reto que vaya tela, la de dolores de cabeza que me ha dado, chaval. Vamos a ver el equipete, ¿vale? Lo tenemos aquí, es el Team Ruta 1, ¿vale? Es el Team, este Team está hecho con Pokémon que aparecen en la Ruta 1 de cada generación, ¿vale? Y tenemos uno por cada generación, lógicamente. Primero tenemos a Megapit, yo de la primera, ¿vale? Están por orden. Noctolpe de la segunda, Linone de la tercera, Scrafty cuarta, Staraptor quinta y Talonflame sexta, ¿vale? Sí, tenemos muchos Pokémon voladores, como veis, mucha debilidad a hielo, pero es que os juro que es lo más decente de Team que me salía para hacer diferentes roles de Pokémon, ¿no? Los roles que corresponden a un equipo bien construido, entre comillas. O como a mí me gusta hacerlo, por lo menos. Vamos primero con Megapit, este ya lo conoceréis seguramente, ¿vale? Tiene el Big Pit, pero bueno, al evolucionar se le planta el No Guard, ¿vale? Ya sabéis que vamos a tirar Fury Guns ahí a man no poder sin fallar, lo cual está de lujo. Podemos confundir al rival, mete una barbaridad, una barbaridad de defensas, o sea, de ataque especial, perdón. Tenemos el Heat Wave y le he puesto el poder oculto hielo también para cubrirnos, tipo, ¿vale? Y tenemos el Rust para curarnos, si hace falta. Aunque no suelo curarme, casi siempre es ataque, ataque, ataque a este Pokémon. Mucha velocidad, 375 de velocidad, velocidad brutal. Si no son Scarf o cosas así, que se han aumentado la velocidad con un Danzaladragón, lo que sea. Pocos Pokémon hay, pocos Pokémon, excepto algunas super mega evoluciones de esas rápidas en plan Megalopun y Megamanectric. Y Megalodactyl y algún Pokémon más. Rollo Yolteo, ¿no? Los más rápidos, pero mucha velocidad. Vamos con el segundo Pokémon, ¿vale? Tenemos un Noctowl, ni más ni menos con el Liftovers, con el Tinted Lens. Y... ¿esto qué es lo que hace? Pues a ver. Lo que hace es que si el ataque que le estás haciendo al rival no es efectivo, le hace el doble de daño. Lo que no sé exactamente, porque lo tengo con el Nightshade, ¿vale? El Nightshade hace siempre 50, o sea, 50 de daño, que son los PS, el nivel que tiene, perdón, el Pokémon, ¿no? Al combatir. O 100 en este caso, ¿no? En Saubon es nivel 100. Y no sé si también funciona la habilidad. No sé si funcionará también la habilidad con este ataque, pero bueno. Si hubiera cambiado de ataque, pues nos hubiera venido bien la habilidad con un Nightshade, por ejemplo. Lo tenemos con Tóxico, lo tenemos con Defog, para quitarme esas rocas, que va a ser hipernecesario más de una vez. Lo tenemos con Rush para curarnos. Y este Pokémon va a ser nuestro defensor especial, ¿vale? Una defensa especial bastante decente, que podemos aguantar muy bien, a no ser que nos tienen cosas súper efectivas. O un Pokémon que esté chetaísimo, yo que se rollo un Volcanion o algo así, ¿no? O un Zat, dos que nos tiene un Thunder, eso sí que nos va a hacer pupita. Pero podemos aguantar, ¿eh? Podemos aguantar, si no son efectivas, muchas hostias. Y si son efectivas, pues una y puede que dos incluso. Vamos con el tercer Poké, ¿vale? Que es Linone, señores. Este Poké es brutal, es brutal, gente. Tiene, lo tengo con el Choice Band. He probado dos estrategias, ¿vale? He probado primero Belly Drum, pero no me convencía. No me convencía y al final he cambiado el Choice Band y esta yo creo que es mucho mejor. Mucho mejor. Belly Drum casi nunca me daba tiempo a tirarme el Belly Drum, porque casi siempre me atacaban antes y me quitaban más de la mitad de vida. Y creo que al Choice Band le viene mucho mejor, ¿vale? Va a pegar unas hostias brutales con el Choice Band. Lo tenemos con Glutoni. ¿Qué es lo que hace Glutoni? Pues que se activa... Se activa... Vale, esto está mal. Esto era para... Vale, esto era para... Para el Tambor, ¿vale? Para la estrategia con Tambor. Debería haberlo cambiado. Debería haberle puesto esta Quick Fit, ¿vale? Eso estaba mal, señores. Estaba mal, pero bueno. No pasa nada. Lo tenemos con Return. Lo tenemos con Gunk Shot para cubrir los tipos, ¿vale? Para esos Hada. Por ejemplo, para las plantas. Tenemos a Duclau, que también nos van a venir de lujo. Y tenemos Stream Speed, ¿vale? Stream Speed esencial, tío. Hostias y unas hostias brutales con el Choice Band, con este Pokémon, con el Stream Speed. Encima, tiene prioridad a más dos. Los Eps, pues, lógicamente, están en ataque y en velocidad, ¿vale? No queremos que sea más lento ya de lo que es de por sí. Que no es un Pokémon rápido, pero bueno. Tampoco es excesivamente lento. Y el ataque, como veis, no tiene demasiado ataque. Tiene bastantes malos stats este Poké. Pero puede hacer muchas cosas interesantes, ¿eh? Y mirad los PS. Los PS no están mal. Son decentes, ¿eh? Así que, dentro de lo que cabe, puede sorprender mucho este Pokémon. Vamos con Scrafty, gente. Este seguramente ya lo conocéis la gran mayoría. Lo tengo con Chaleco Asalto. Con el Intimidate. Tengo con Knockoff, Puño Drenaje, Puño Hielo y Cabeza Hierro, ¿vale? Y lo tengo con Eps en plan Bulky, ¿vale? Este Pokémon lo necesitamos. Me viene de lujo en el equipo para aguantar X cosas. Para aguantar con el Chaleco Asalto cuando no puedo con Nocturl aguantar algo... No sé, un ataque tipo Hielo, por ejemplo. Pues nos va a venir de lujo Scrafty. También puede entrar con el Intimidate. Y se puede proteger por las dos partes, ¿vale? Por la física y por la especial nos va a venir de lujo por las dos. Y puede hacer Pupita, ¿eh? Vamos con Staraptor. Que lo tengo con el Choice Scarb. Este Pokémon ya sabéis que es un Revenge Killer. Sale en turno limpio y destroza lo que se le ponga por delante. Si vemos que se complica o que no lo tenemos claro, pues tiramos de U-Turn y no volvemos a casita. Con el Reckless va a hacer una pupa bestial con el Braveheart y con el Double Edge que encima recibe en Stab. Y por si acaso tenemos el Close Combat para cubrirnos tipos que también nos va a venir de lujo. Y ataque y velocidad a saco, señores. Sobre todo ataque, ¿vale? Porque con esta velocidad con 2,94 superamos incluso a un Mega Aerodactyl que mencionaba antes. Que son 438 de velocidad creo que era. Pues con esto lo superamos, ¿vale? Con el Scarf y con un Close Combat puede que no caiga, pero si tenemos suerte, está tocado lo que sea. Con 2 sí que va a caer, ¿vale? Vamos con Talonflame. Último Poké, ¿vale? Es esta generación. Es el Talonflame defensivo físico, ¿vale? Esta vez es el que nos va a cubrir por la parte física. Este no lo he probado nunca. Bueno, lo he probado en plan defensivo, pero defensivo especial, ¿vale? Este es muy parecido, prácticamente igual, pero con los Epses defensa física saco. Porque por la parte especial ya nos cubre en Octol más o menos. Talonflame nos va a cubrir esta vez por la parte física. También tenemos el Will-O-Wisp, o sea que puede que nos protejamos incluso de Pokémon que nos ataquen con roca, ¿vale? Y cosas así. Así que es muy importante también el equipo. Con la Citrus Berry cuando nos salte se va a activar... O sea, se va a activar, no, vamos a hacer el doble de daño con el Acrobatics. Así que en un principio no va a ser necesario el Brave Beard porque... Estos son 55, se te plantan 110 y el Brave Beard son 120. No se va demasiado, pero bueno, al que no le gusta Acrobatics pues puede tirar de Brave Beard y ponerle otro objeto. Poner un Rocky Helmet, Talonflame o Bliktovers o lo que os dé la gana, ¿vale, gente? Y lo tenemos con Will-O-Way Bullcap y Rust para curarse y aguantar. Así que nada, señores, vamos con este equipete que la verdad está muy difícil el asunto, ¿vale? Tenemos muchas debilidades comunes, sobre todo de hielo y de trueno. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y de lucha también tenemos dos debilidades, o sea que... Y si nos curamos con el Rust y bajamos antes, pues también nos afecta la lucha, ¿no? En Noctowl, por ejemplo. Pero bueno, es lo que hay. Vamos al lío, gente, y a ver lo que sale. Muy bien, gente, estamos aquí en el primer combatito. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer en este equipete... Que vaya tela. No sé ni por dónde cogerlo, señores. Pero bueno, vamos a empezar... Vamos a empezar con Megavicio. Sal a Volcarrona. Vale, cuidadito con Volcarrona, ¿eh? No sé si tirarle directamente... No, vamos con Hurrican, lógicamente. A ver si suerte y lo confundimos también, estaría de lujo. Vale, a casa Volcabrona. Ni más ni menos. A casa. Empezamos bien, gente, empezamos bien. Cuidadito con el hielo de este colega. Yo creo que lo tumbamos también, ¿eh? De... No estoy seguro. Tiene mucha defensa física, pero muy mala defensa especial. Vamos a juntar un Flame igualmente. Y aunque me haga meter el Select Man... No, vale, vale, me ataca. Perfecto. Nos hubiera matado el Seguro. Agustín si lo hubiéramos matado antes nosotros, no lo sé. Vale, vamos con un Will-O'-Wisp. Perfecto. Ahora, uff, Rock Blast lo falla. De todas formas, no creo que me hubiera matado. Pero me hubiera pegado bien fuerte, ¿eh? Me hubiera hecho mucha pupita. Vamos a ver. ¿Veis? Ah, ni cojillas, ni cojillas. Ni cojillas. Lo hubiéramos aguantado bien. Bueno, cojillas sí. Porque pega cinco veces. Pero lo hubiéramos aguantado, ¿eh? Vamos con un Bull Cap. Y no sé, yo de él me metería el Select Mass. Y es que si no, no tiene nada que hacer. No tiene nada de nada que hacer. Vamos con el Bull Cap para poder aguantar bien. Se mete explosión directamente y le salta el crítico. Y mirad lo poco que me he quitado, ¿eh? Se activa el Struperry, así que ya podemos atacar con el Acrobatics rápidamente. A veces pongo... A veces he puesto el Acrobatics, pero a veces pongo el Pajaro Osado. O sea, que según me vengan ganas un poco. Pero... Este no nos va a destrozar. Vamos con el Crafty. Que para eso está. Voy a intentar aguantar un poquito por la parte especial, ¿no? Madre mía, tío. Le salta el crítico. Así de buenas a primeras, pues poco hacemos, macho. Vamos con un Knock Off por si mete el cambio. Uf, Air Cutter y lo falla. Menos mal. Bueno, pues una por otra. Porque con el Air Cutter igual sí que me mata, ¿eh? Es probable que me mate con el Air Cutter. Voy con un Ice Punch a ver. Se cura con el Rust. No, le quitamos muy poco, tío. Muy poco. Qué asco de Zapdos, tío. En serio, este team... Me da mucho asco Zapdos. Vamos contra este team. Vale, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Vamos a intentar ir con Knock Toad. Para aguantarlo bien. Meterle el tóxico. Porque es lo único que nos queda. Es la única posibilidad, creo yo. Si tiene poder... Uf, Thunder Ball. Madre mía. Madre mía. Encima ataca primero. Se sienta con nueve, tío. Brutal. Brutal. Vamos otra vez con Scraft. Es que no puedo. No puedo hacer nada, tío. Contra ese maldito Zapdos. Me paraliza encima. Claro que sí, hombre. Madre mía. Llevo un día... Típico día asqueroso, ¿eh? Hoy el reto... Creo que es el peor reto de la semana que he hecho en mi vida, tío. El más complicado y el que peor me ha salido. Y el que peor suerte estoy teniendo también. Todo, ¿sabes? Todo en uno. Pues nada, caemos, señores. Y pocas opciones veo aquí. Salir con Linone. Es la única. O... Es que... Con Extractor tampoco voy a poder con él, creo yo. Vamos con Linone porque es que es lo único que se me ocurre, tío. Retour directamente. Air Cutter. Vamos a ver. Bien, Linone. Bien. Bien, Linone. Y queda Mega Venusur, ¿no? Sí. Y Primit. Uh, Rey Karate, chaval. El Rey Karate. Vamos con Talonflank. Deberíamos poder aguantarlo bien. Close Combat. Sin problemas. Me voy a bajar las defensas, además. Me voy a curar a tope. Una vez ha caído Zapdos, ya tenemos un poco más de vía libre, ¿eh, gente? Voy a ir con este colega porque seguramente viene a intoxicarme, ¿no? Es bastante probable. Vamos con Noctowl. Full Play. Me mete el Full Play, tío. Vamos a intoxicarlo a él. Me voy a intoxicar yo también, pero me vale mientras no tenga Gelbel, claro. Pues si tiene metido el tóxico, así que estamos de las mismas. No sé si tendrá Gelbel, espero que no lo tenga, la verdad. Yo le voy a meter, no sé si enchufarle un I6. Es que no... Porque es que es lo único que puedo hacer. Le quitamos 50 PS y hasta tiene el Gelbel. Pues nada, estamos jodidos. Pero no, hasta que salga Starator, ¿vale? Voy a dejar morir a Noctowl. Hasta que salga... Para que salga Starator el limpio. Y pegue una bocajarra ahí brutal. Vamos a intentar quitarle todo lo que podamos a este colega. Se cura con el Moonlight. Qué pesado es el Umbreon también. Es muy difícil tumbar a Umbreon, ¿eh? Vamos a ver, va. ¡Mátame ya, por Dios! Vale, ahí está. Ahora sí. Salimos con Starator. Incluso con Bravebeard. No creo que vaya a meter el U-Turn por si mete el cambio. Pero es que con... No... Vale. He hecho mal. Pero bueno, vamos a ver. Me metí el tóxico, tío. Deberíamos reventarlo, ¿eh? Con Ritur. A ver si mete el cambio. Pero sí, vamos igualmente con Ritur. Y Starator es la clave, ¿eh? Para este combate. Staronflame podría parar también al Mega Venusaur. En un principio, más o menos. Pero bueno, tenemos igualmente a... A Mega Pincho. Así que en un principio este combate debería ser nuestro. Pero no sé a qué espera este colega. Se está pensando muy mucho, ¿vale? Ritur ni cae. Un Breon perfecto. ¡Qué grande Linone, tío! No os imagináis la de sorpresas que da este Pokémon. Puede hacer muchas pupitas, ¿eh? Eso sí, cae bastante fácil. Pero puede hacer muchas pupitas con el Choice Man. Vale, saldrá Play Meep, lógicamente. Es lo más lógico. Voy a dejar morir a Linone. Vale, vamos con el Ritur. Rock Slide. Uf, cuidadito hoy con Rock Slide. Velocidad 3.17. La cuestión es que tendrá... 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 Tendrá la banda Focus. Casi seguro, ¿eh? Voy con un Acrobatis de Talonflame. Así luego lo puedo rematar con cualquiera de los otros dos. Prefiero guardar los otros dos. Pero con pájaros osados de Star Torque en el auto-poke. Vale, pues no tiene banda Focus. Así que nada, esto es un combate para nosotros, gente. Vamos a ver si Talonflame consigue reventar a Anosur con el Acrobatis. Aunque yo creo que sí debería poder. Si no me mata de un golpe con un Bomba Lodo, pues tenemos... Nos saltará... Nos saltará a la valla, ¿vale? Vamos, por favor, espabila, chaval. No me hables. Me está hablando cosas. Me está diciendo que odia a Geatran y a Talonflame. Que no me importa tu vida, chaval. Saca ya ese Vensur y terminamos y vamos a otro combate. Y se desconecta encima. Me cago en la leche. Pues nada, me dejan la duda. Qué asco que me da, ¿eh? La gente que se desconecta así, tío. Nada, vamos a por otro combate, señores. Pero ya tenemos uno ganado, ¿eh? Que ya es decir mucho con este equipo. Vale, 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 gente. Ya estamos en el segundo combate y... Madre mía. Vale, hay varias cosillas que nos pueden molestar bastante. Pero bueno, a ver cómo se tercia el asunto. Puede que salga un Carracosta ya. Podríamos salir con Staraptor. Pero luego tendrá la Coyette. O ir con Talonflame. No. Con Scra... Vamos a seguir con Scrapti. Vale, pues. Intimidate. No tiene el Intimidate. Cuidadito. Que no tiene el Intimidate. Eso puede significar cosas malvadas. Vamos a juntar un Flame. Espero que no tenga ningún ataque de tipo Roca, tío. Tiene TF. Me roba el objeto, tío. Me roba el Asitruperry. Por una parte, no me afecta demasiado. Porque así me salta la habilidad. Pero no me gusta que me robe el Asitruperry para nada. Vamos con el Bullcap. Streamer, picnic, cojillitas. No metemos un Bullcap. Así para empezar. Y me imagino que cambiará de Poké, ¿vale? Así que vamos con el Willowisp. Ahí está. Cambia de Pokémon. Y perfecto. No me falla el Willowisp. Así que espectacular, señores. Tenemos un Mega Swamper. No. Será Mega Haircross. Mega Haircross. Mega Haircross. Vamos con otro Bullcap. Somos más rápidos. Está quemado. Ah, pues no es Mega Swamper, tío. No deberíamos tener problemas. Mete el Rain Dance. Cuidadito, eh. Cuidadito. Creo que voy a ir con Scrafty. Para intimidarlo. Es que no me fío. Y si te salta un crítico, nos destroza. Vamos con Scrafty. Intimidamos. Le bajamos el ataque. Y Scrafty puede aguantar más o menos bien. Mete el cambio, tío. Sale Vapore. Eso sí que no me lo esperaba. Pero bueno, vamos con un Knock Off. Mete el Sur. Lo aguantamos sin problemas. Eso está la lluvia y todo. Le quitamos el Lictover. Perfecto. Y vamos a ir con Puño de Trenaje. Me mete el Tóxico, el muy gorrino. Centa por cien, ¿vale? Y vamos con otro Puño de Trenaje. Acid Armor. Uf, chaval. A puntito. Y si se mete otro. Y esta avanza. Cambio de Pokeseñales. Vamos con Megapit, tío. Mete el Baton Pass, tío. Mete el Baton Pass. Bueno, me da igual la defensa. Pero claro, ¿a quién mete? ¿Este, en serio? Si lo voy a crujir con un Hurricane. ¡Hurrican! Se mete el Endure. Vamos a ver qué pretende este colega. Le sube la velocidad con la Salak Berry. Pero, pero... Vamos con Scrafty y le bajamos el ataque. Todavía más. ¿Reversa? ¿En serio? ¿Y me revienta? Pues nada, Linone. Y Streame. Y a casa, ese colega. Easy Win, ¿eh? La pelota, chaval. Easy Win. Cae nuestro primer Pokémon, eso sí. Pero... ¡Oh! Mete el cambio, tío. Aguanta lo que le hemos quitado, ¿eh? Es que brutal Linone, tío. Streame Speed. Y a casa, Mega Swamper. Le hemos quitado un 36% a Mega Swamper con el Streame Speed. Y luego un 28. Ah, claro. Porque le quedaba de novida. La vida que le quedaba, básicamente. Cae su Mega. Cae su primer Poké. Sale Udu, cuidadito. Problema. Bueno, tenemos que ir con Talonflink, sí o sí. Esperemos que no tenga... Puño o Trueno. Y a ver qué nos hace este colega. Flesu Wagi? Close Combat. Vale. Sin problemas. No problemen. Este está... Este no está quemado. No, me voy a curar igualmente. Tenemos prioridad para curarnos. Vale. Mete el cambio a Vaporeon. Pues Vaporeon te va a seguir a casa con un Acrobatix. A casa, Faporeon. Y a ver con qué nos sale este colega. Pero con Talonflink la verdad es que tenemos... Eso que tiene dos Pokés de agua, tío. Vale. Aquí hay que jugársela al Will-O-Wisp. Vale. Por este Poké ya sabéis... Como va. Se va a meter el Shell Smash. Vamos con el Will-O-Wisp. Lo que vamos a la primera. Perfecto, grande, Talonflink. Este se me ha olvidado poner los motes. Se me ha olvidado poner los motes. Se me ha olvidado poner los motes. Me voy a meter un rocazo en la cara. Y... Este está quemado. No, este está completo, ¿no? Pues no puedo sacrificar a Talonflink, tío. Vamos a sacrificar a otro, ¿eh? Vamos a sacrificar a Noctowl. Porque no tiene nada. O sea, es un equipo rarísimo. Este colega no tiene... Otros shells más. No tiene atacantes especiales, tío. Solo Vaporeon. Y era defensor. Esa, una cosa súper rara, gente. Me voy a reventar, ¿eh? Está un enche a casa. Y ahora salimos con Linone. Uf, es que tiene un x3 en velocidad. Sí, Linone, estoy me pide. Es lo único que puedo hacer. Y tampoco es que sea... Tiene un x3, tío. Buah, es que es una burrada. Son 500 y pico, creo. Es una burrada, señores. Así que estamos jodidos. Vamos con el stream speed. Lo único que podemos hacer... Lo resiste y le quitamos un 40%. ¿Viene con el arco ayer? Pues algo pasa aquí, tío. Ah, claro. El stream speed tiene prioridad más dos. Muy bien, perfecto. Mete el cambio, tío. No, no. Sacrifica a los pokémon. Mira qué hostia brutal. Y le salta a la citrus. No sacrifica a los pokémon, ¿eh? Este colega. Cambiamos de poke. Vamos con Talonflame. Porque Linone nos está dando la vida en este combate. Y nos la va a seguir dando. Vale, perfecto. Podemos atacar directamente con Acrobatics. Y... Uf, chaval. Un C por 100 Rocket Light. Madre mía. Pero bueno, ya tenemos a Linone. Los tiene a todos tocadísimos. Yo creo que solo con Linone ya. A base de stream speed nos cargamos aquí a todo Cristo, gente. A ver... Ahí está. Y... A no ser... Claro, a no ser que este tenga también stream speed. Yo creo que no me mata. Y da igual. Luego tenemos... Tenemos a Staraptor. Ahí está. No nos mata. Y va a rematar la faena. Madre mía, Linone. Creo que se los ha cargado a todos Linone. A todos menos Vaporeon, ¿no? Se los va a cargar. Brutal, tío, Linone. Brutal, gente. Stream speed a casa. Stream speed y stream speed. Si es que... Este sí que no hace falta... Tampoco terminarlo. Pero bueno, ahí está. Assault Turtle. Y... Combatazo de Linone, señores. Madre mía. Brutal. Hostia, combate. No me jodas. Se me han acabado los stream speed, tío. Bueno, son más rápidos igualmente. Y se suicida Linone, gente. Pues dos combatazos al final, ¿eh? Han estado muy entretenidos, la verdad. Y bueno, esto es lo que tiene un equipo de este estilo, ¿no? Pero os juro que ha sido el reto... Yo creo que el reto de la semana más difícil que he hecho. Creo que ha sido sin duda el más difícil, tío. Y si hay alguno más difícil, pues... No me acuerdo, pero yo creo que este es el más difícil que he hecho. Y muy complicado, ¿eh, gente? Me ha costado muchísimo también aclararme para elegir los pokémons. Y al final ha salido este team con un montón de habilidades comunes. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Son buenos pokémons dentro de lo que cabe. Y se pueden proteger más o menos. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Nos vemos y hasta la próxima.